Y algo que reclama hoy la gente, que es además, yo digo, una demanda social ya muy imperante en la gente, es que existan más políticos ciudadanos y que los ciudadanos también sean más políticos. Tenemos que encontrar ese punto de equilibrio, porque muchas veces pasa en un contexto nacional que estamos viviendo, que la verdad es bastante complicado en cuanto a legitimar perfiles y demás. Tenemos que encontrar este punto de acuerdo y darnos cuenta de que al final la ciudadanía y gobierno están del mismo lado de la cancha y que pueden trabajar juntos, que pueden existir ciudadanos candidatos postulados por un partido político y que también pueden existir, digamos, partidos políticos que enfrentan las demandas ciudadanas con un lado real, humano, que es justamente lo que pide la gente. Gracias por ver el video.